Voy a iniciar. Lo que vamos a presentar es una reflexión sobre cómo la experimentación arquitectónica de fin de siglo y principios del siglo XXI se ha construido en estos lugares no convencionales, en donde la vanguardia se ha dado pauta a que se generen estos discursos. Entonces, empezamos diciendo que esta interacción entre el sujeto creador y los ámbitos en donde se producen estas experiencias requieren también un campo de conocimiento y de acción. Es decir, hay una interacción entre sujetos, ambiente y campo de conocimiento. A principios del siglo XX, estos pioneros de la arquitectura, en este caso moderna, no solamente realizaban sus propuestas a través de los proyectos de libros, sino que la discusión continua de la vanguardia se daba en otros escenarios tan disímiles como estas reuniones informales, los paseos, los encuentros programados o no programados. Todos estos grupos de artistas, pintores, escultores, arquitectos de la primera modernidad estaban interactuando en otros espacios fuera de los talleres, fuera de las aulas incluso. Los cafés fueron importantes. Esta imagen en la que vemos a un joven Le Corbusier charlando con Walter Gropius, pues nos habla de que esta modernidad se discutía y no es una construcción homogénea el tema de la arquitectura moderna, sino hay muchas posiciones al respecto, incluso contradictorias, pero es en estos lugares efímeros, estos lugares de tránsito, de permanencia casual, donde se están dando estas interacciones. Uno de los ejemplos más claros de estos lugares son estos 10 metros cuadrados en donde surgió este cabaret Voltaire, en donde Hugo Ball decía que no era un lugar común, que no era un lugar en donde podíamos reconocer la vida nocturna cotidiana, sino que era un lugar de cultura, un lugar en donde sucedían cosas interesantes. Estamos hablando de 1916, hace más de 100 años, en los que en este espacio tan reducido se produjo esta sinergia creativa en donde había exposiciones, había instalaciones, o lo que estaba surgiendo, como esos objetos no cotidianos que generaban estas rupturas con el arte tradicional. Aquí surgió el dadaísmo. Pero también otros cafés empezaron a tener esta impronta artística, arquitectónica, de demostrar cómo con un lenguaje distinto se podía manejar un espacio distinto, donde a pesar de que hubiera la reunión social, la reunión a través del ocio, los artistas, los creativos, podían tener un lugar que estuviera muy a la par con estas intenciones que tenían. Aquí lo vemos, este café recientemente restaurado, mejor dicho, reconstruido, en otro lugar cercano a donde fue demolido, en el que duró muy poco el original, pero manteniendo este discurso de la vanguardia de las primeras décadas del siglo XX. Aquí lo vemos en donde estas vitrinas, estos escaparates van a ser el lugar de diálogo con la calle, muy importante en la cuestión arquitectónica. Otro ejemplo es el Auvet, en Stransburg. Aquí va a ser una recuperación de un edificio histórico en el que toda esta vida pública de calle va a tener la oportunidad un arquitecto, Theo van Duesburg, de generar un interior en el que le dieron el área del café y el área de la pista de baile para trabajar las ideas que él venía desarrollando. En la maqueta lo vemos, se ve la intervención, pero nos parece que estos cafés estaban en sintonía con lo que se buscaba, un nuevo modo de experimentar la modernidad en la que las discusiones, las charlas estuvieran enfocadas hacia esos temas, el cine se estaba revolucionando. Por lo tanto, son espacios muy sugerentes y muy innovadores en ese sentido. Pero, ¿qué ha pasado en las últimas décadas del siglo XX? A pesar de que hay un gran trayecto entre estos antecedentes, hemos seleccionado un par de ejemplos para notar cómo estos espacios se han revitalizado, se les han generado nuevas estrategias para innovar y para confrontar los discursos que en la actualidad se generan en los círculos del arte, la arquitectura y el diseño. El espacio pionero, consideramos, surge en Nueva York a finales del 20 y principios del 21, el Storefront for Art Architecture en Nueva York, pero vamos a ver una relación que tiene con estos cinco espacios, bueno, cuatro claramente definimos y uno que está en proceso, dos que están en México, Ciudad de México, en Guadalajara, uno en Colombia y uno en Panamá y uno que estamos generando aquí en Oaxaca. Bien, en Panamá hay un espacio que reúne estas características de innovación, es un espacio que recopila o recoge estas muestras de arte contemporáneo de las que se hablaba anteriormente. Aquí vemos unas imágenes en donde están los catálogos, las reuniones que se realizan y lo voy a hacer de esta manera para que al final veamos el que originó esta propuesta. Vemos que son espacios muy acotados, muy definidos, que están integrados en una fachada urbana, en un conjunto urbano muy cotidiano, pero lo interesante aquí es cómo activan a través de una exposición, a través de una galería, una galería ajustada, estos espacios para generar estos discursos. Eso significa que la hegemonía del museo ha dado paso a estos espacios alternativos en los cuales no se tiene esta rigidez institucional que condiciona muchas veces las presentaciones. Aquí está casualmente esta exhibición y se inauguró con una pieza de una arquitecta mexicana, egresada y profesora de la UNAM, que generó esta pieza especial para la inauguración. Entonces vemos cómo el arte y la arquitectura se están echando la mano, en este caso, pues para generar esto, que es lo más importante, la interacción, la discusión de las ideas a partir de un pretexto que es una obra de arte. Ha habido también visitantes a este espacio, como Iván Ván, un fotógrafo contemporáneo de arquitectura y de ciudad, de urbanismo, que también ha visitado estos lugares. Otro caso fue el de Colombia. En Colombia vean cómo se activó esta pequeña propiedad, pues que tenía la particularidad de tener este espacio de vinculación con la calle, con la banqueta, pues para generar lo mismo. De este grupo, de este colectivo, nos interesó esta estrategia que ganó por convocatoria un recurso para echarse a andar, la banal de arquitectura colombiana, en donde esta banal de arquitectura colombiana jugaba con el tema de la bienal como un tema legitimado, hegemónico, en el que no dan pie para otras discusiones, al contrario, solamente son exhibiciones. Y la banal servía para discutir los temas más importantes que a una sociedad le interesan en relación a la arquitectura de la ciudad. En Guadalajara, en 2010, se activó este Centro para la Cultura Arquitectónica y Urbana y sigue este mismo modelo, ¿no? De recuperar las sinergias de otros autores, de otros arquitectos, artistas que van a este lugar a ofrecer cursos, charlas, hay cine, hay exposiciones y demás. Pero lo interesante es que esto ha sucedido en espacios, siguiendo este mismo modelo, espacios adaptados, espacios recuperados que no requieren tanta inversión, pero lo que sí detonan son esta unión, esta conglomeración, esta interacción con los públicos para generar cultura arquitectónica y urbana en este caso. Ahí están los modelos, los responsables, los que generaron esta iniciativa y son los que están permitiendo que se detone un contexto crítico en esta ciudad. En la Ciudad de México se activó de igual manera, a través de un grupo de arquitectos, este mini espacio, que es el que está aquí abajo. Es un espacio muy reducido, se llama Liga y surge en 2011, ¿no? Aquí vamos a ver algunas de las piezas que han interactuado por invitación. Es un escaparate para la arquitectura latinoamericana contemporánea de jóvenes despachos que ya tienen un expediente, un currículum y pueden activar alguna intervención en este espacio reducido. Aquí están algunos ejemplos, chilenos, colombianos, uruguayos, mexicanos también, en donde vemos cómo este espacio tan reducido permite una propuesta arquitectónica, artística, que genera esta relación con el espacio, con los visitantes. Hay charlas en torno a estas intervenciones que están programadas. Trabajando con los mínimos materiales, recordemos que estamos en un espacio mínimo y se logra esta interacción. Una de las intervenciones que nos pareció muy interesante es la de este colectivo, que genera una pieza exterior al salón, a este local comercial, y genera una banca de concreto para dialogar con el interior de la sala. Recientemente, bueno, hace seis años, publicaron estas memorias, este concentrado de lo que han hecho, y nos habla de un colectivo activo que ha generado también este propio discurso. Y vamos a ir cerrando la presentación un poco con el ejemplo más importante de donde se desprenden esta serie de derivaciones en Latinoamérica, al menos en Panamá, Colombia, y dos en Ciudad de México, que es a partir, o mejor dicho, una en Ciudad de México y otra en Guadalajara, que es a partir del Stormfront en Nueva York. Surge en el 82, está cerca de cumplir 40 años esta iniciativa, con altos y bajos, pero se ha mantenido en el imaginario y en la acción cotidiana de la ciudad, o en esta parte de la ciudad de Nueva York. Quedan cinco minutos. Y lo interesante de aquí es esta pieza, vean las dimensiones que tenemos, es un espacio residual, es una cuchilla, uno veinte de ancho, en un extremo, tres cincuenta al otro y veintiséis de largo. ¿Qué se hizo? Lo que se hizo fue esto, intervenirlo. Esta parte se buscó, después de cierta operatividad que tuvieron, se buscó el trabajo de dos arquitectos, Víctor Aconsi, Víctor Aconsi y a Stephen Hall, hicieron esta propuesta que a través de estas puertas que rompen la idea tradicional de la puerta y de la ventana, sino se convierten en amparas giratorias, permiten que la fachada se convierta en parte de la calle, permiten que los artistas presenten sus imágenes, interactúen con el exterior, y estas placas pivotantes generan cada uno un discurso distinto de acuerdo a las invitaciones que tienen los artistas. Por supuesto que por la calle se ve que es una pieza mínima, la misma galería es una pieza artística y arquitectónica que permite esa interacción con la calle, con la banqueta, a tal grado que ha sucedido cosas como estas, incorporación de libreros para generar bibliotecas públicas abiertas, pero lo interesante es esto, que la banqueta se activa para esto, para las reuniones, para la discusión de las ideas y demás. Por el interior, esta cuchilla se activa como lo que es, es una mini galería, pero que es muy importante para la ciudad de Nueva York porque suceden muchas cosas programadas. Aquí ha habido hasta conciertos, charlas, cine y demás, pero creo que aquí lo importante son los protagonistas, los que empujan estas iniciativas. Vemos, ha tenido diversos directores, pero los más constantes y los que han detonado esto, pues es una de ellas, es Eva Franch, de Barcelona, radicada en Nueva York, y recientemente ha dejado el cargo a este mexicano, radicado en Nueva York, que tiene a su cargo esta mini galería, pero que tiene un gran impacto a tal grado, de que nos preguntan si nos podemos imaginar a Nueva York sin el Star Front, seguramente necesitan activar de alguna manera este espacio. Lo están haciendo en Los Ángeles, ya han abierto una sucursal, una sede, en donde van a detonar seguramente estas nuevas actividades. ¿Nosotros qué hemos hecho? Nosotros en la Facultad de Arquitectura hemos pensado que el programa arquitectónico debe tener incorporado un elemento que permita a los estudiantes, a los universitarios, dialogar de manera creativa con la ciudad y la sociedad en donde interactúan o donde viven. Por lo tanto, hemos llamado a este ejercicio un laboratorio para la acción arquitectónica contemporánea. Nosotros estamos en ese entendido de que lo vamos a hacer, lo estamos organizando, y estamos detonando algunas acciones como esta, que no va a ser el caso que se las platique en extenso, pero esta fue una oportunidad para interactuar con el público a través de un pabellón efímero que realizamos aún en el Centro Histórico de Oaxaca. Al final le cuentas cuáles son las conclusiones de estos ejemplos, que vemos que la acotación está definida en esto, que son iniciativas individuales y grupales, que tienen o buscan financiamiento público y privado, que establecen redes de colaboración transnacionales, que tienen recursos ilimitados con los cuales pueden llegar a hacer estas estrategias, que son espacios recuperados e intervenidos, que hay interacción con diversos públicos y que tienen sobre todo una agenda pública sobre el arte, la arquitectura y el diseño y su relación con la ciudad a la que pertenecen. Por lo tanto, estos puntos de interacción no solamente son de sujetos creadores en un ámbito y en un campo de dominio, sino que son entre distintos ámbitos y campos y sujetos en los que se colisionan y se generan esta experimentación a principios del siglo XXI, como antecedentes o como consecuencia de estos primeros lugares de la experimentación arquitectónica y artística. Gracias. 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 Gracias.